No se ve que la llanó, pero su tren vendió boletos, bella y buena. No se ve que la llanó, pero su tren vendió boletos, bella y buena. No se ve que la llanó, pero su tren vendió boletos, bella y buena. No se ve que la llanó, pero su tren vendió boletos, bella y buena. No se ve que la llanó, pero su tren vendió boletos.